Natalia, bueno, estabas escuchando lo que hablábamos acá en el noticiero. Ante todo, estamos con vos, estamos a tu lado y queremos preguntarte cómo vivís este fallo y qué te preocupa. Hola, ¿qué tal? Y me preocupa el después, que no vuelva a suceder. O sea, lo que me pasó a mí, cuántas mujeres está pasando lo mismo. Y siempre hay... La justicia no responde como realmente uno necesita, como lo quiere. Está bien, más allá que es tiempo para investigar. Cuando tenés todo ahí y hay profesionales en el medio, es muy difícil. Ese es el problema. Eso fue lo que me dijeron. Si te tocó un tema, o sea, un caso muy difícil porque hay profesionales en el medio. Abogados, médicos y todos conocidos de parte de él. Y yo digo, bueno... O sea, vos estás denunciando que lo favorecieron porque tiene amigos. Sí. Gracias. 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 Gracias.